Era una noche De las que un poco de dolor Viene mal cuando te vi Entre la gente esperando No sé qué Y de pronto sentí Que las cosas desaparecían Y solo tuve para ti Y que no hayamos allí Tu callada y yo buscándote decir Felicidad Que vino a visitarnos Sin avisar Y comprendí Que lo que escriben los poetas Es verdad Y será realidad O tan solo un largo sueño De que nunca quisiera despertar Ya no quiero dormir Quiero usar cada minuto para ti Para amar de más y más Toda la vida no me alcanza Para amar de más y más Toda la vida no me alcanza Para amar de más y más Toda la vida no me alcanza Y será realidad O tan solo un largo sueño Que nunca quisiera despertar Nunca quisiera despertar Nunca quisiera despertar Nunca quisiera despertar Ya no quiero dormir Para amar de más y más 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 Toda la vida no me alcanza Para amar de más y más Toda la vida no me alcanza Para amar de más y más Toda la vida no me alcanza No me alcanza ¡Suscríbete al canal!